El Estado de Colombia se retiró este lunes de una audiencia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la restricción de los derechos políticos en el país suramericano vinculada al caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La audiencia debía versar de manera general sobre el marco jurídico y las prácticas en Colombia para restringir derechos políticos, pero la delegación colombiana señaló que su intervención habría afectado la defensa del Estado en el caso contra Petro, actualmente en proceso ante la CIDH. La Procuraduría Colombiana ordenó en diciembre la destitución e inhabilitación política de Petro por 15 años tras acusarlo de irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura. Petro denunció su caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que dictó la semana pasada medidas cautelares en su favor. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos siguió adelante con la destitución y designó un ministro como alcalde interino de Bogotá. En su cuenta en Twitter, Petro denunció el retiro de la delegación del gobierno como una confesión de arbitrariedad. El Estado colombiano había solicitado cancelar la sesión de este lunes, pero la Comisión Interamericana la mantuvo en pie. El Estado colombiano.